¡Suscríbete al canal! De Diego López, ahora lo comentaremos Y una semana, que es una semana copera Que cualquier aficionado de Valencia está muy ilusionado en esa Copa del Rey Nos enfrentamos al Celta el miércoles en Mestalla Debido a la situación clasificatoria en Liga Pues también el vestuario está muy optimista De cara a ese encuentro y de poder hacer algo grande en Copa Lo contaremos aquí y veremos a ver si Valencia Pues esta temporada nos puede dar alguna alegría Que llevábamos ya varios años sufriendo Para todo ello, pues tengo aquí a mis compañeros habituales En la tertulia de Comandoche Álvaro Payares, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buena serie, pues con muchas ganas Y tanto de hablar como del miércoles, la verdad Yo creo que estamos todos pletóricos Después de la goleada al Cádiz ¿Cómo fue el partido? Pues el Cádiz también, que ahí nos tiene mucha manía Y bueno, pues cuando te metes contra un grande de España Como es Valencia, pues pasa lo que pasa Vamos a analizar ese partido Pero antes presento aquí a compañero habitual Arturo Roda, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Como para no estar, Seri Como para no estar Oye, nos hemos perdido todavía en 2024 Ya son 15 días Contando victorias Hay algún que otro jugador Que le está ganando mi cariño y aprecio Vaya Totalmente, ahora profundizaremos Porque hay mucho de lo que hablar Pero antes tengo que darle las gracias como siempre Como cada programa A nuestros amigos de la Academia Navarro Bomber Que es una academia que ya bien sabéis Pero bueno, lo vuelvo a repetir Está especializada en las oposiciones de bomberos Unas oposiciones muy complicadas Tanto a nivel teórico como a nivel físico Ellos tienen un gran alto porcentaje de aprobados Así que os animo que si vuestro objetivo Vuestro deseo es ser bombero en la comunidad valenciana Pues os apuntéis Os vamos a dejar sus enlaces a su página web A sus redes sociales En nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Evox También e Instagram Para que le podáis echar un vistazo Y para que os podáis apuntar A la Academia Navarro Bomber Bueno chicos Vamos a este Cádiz 1 Valencia 4 La verdad que el partido se puso de cara muy pronto Con ese gol inicial de Hugo Duro En el minuto 8 de encuentro Es verdad que luego empata el Cádiz Con una acción muy polémica Con ese penalti Para mí totalmente inexistente de Pepelo Pero más allá de eso Luego en la segunda parte Creo que Valencia sabe muy bien jugar el partido Las contras son letales para el Cádiz Y acaba metiéndole el segundo con Diego López Y luego ya en el descuento El tercero y el cuarto Pero creo que en todo momento dio la sensación O por lo menos a mí me dio la sensación En la segunda parte De que Valencia tenía totalmente controlado el partido Ante un Cádiz Que es verdad que parece ser que Sergio González Pues si no es su último partido Va a ser su penúltimo partido En el banquillo gaditano Un Cádiz muy nervioso Pero ya te digo Creo que el Valencia estuvo controlando el partido Y sabiendo cómo podía atacar Y hacerle daño al Cádiz Vuestra primera valoración general Empiezo por Álvaro Bá Bueno pues golpe encima de la mesa Lo comentábamos en la previa Era un partido para demostrar Si estábamos satisfechos Con lo que ya llevábamos conseguido Sobre todo en tema de distancia con el descenso O si este equipo tenía hambre Y quería ser ambicioso Y creo que ha demostrado Ya durante toda la temporada Pero creo que en este partido Demostró una vez más Que es ambicioso Que tiene hambre Que va por todas Y que lucha cada balón Y luego también un partido En el que tras ese empate Que has comentado tú Y que ahora analizaremos la jugada Pues quizás el equipo Se podría ver pues mentalmente Un poco haberse nublado Por así decirlo Pero todo lo contrario En la segunda parte Demostró que es mucho mejor equipo Que el Cádiz Demostró que está en mucha mejor forma Y terminó goleando al Cádiz Sumando tres puntos más Que ya no te alejan más del descenso Para mí ya no son tres puntos Que te alejan del descenso Sino que son tres puntos Que te acercan Todavía más a los puestos de arriba Después de los resultados Que han habido esta jornada Y sobre todo una victoria Que te da moral Que te da energías Para ese compromiso copero En donde a partir de ya La gente está pensando ya En ese partido ante el Celta Así que un partido Que para mí demuestra Que este equipo quiere Que este equipo sobre todo Puede Y que este equipo tiene mucho hambre Y Baraja es sin duda El mejor maestro para ellos Decíamos en el último programa Que el Valencia Tenía que aprovechar Esa debilidad del Cádiz Y dar un golpe Encima de la mesa Como tú muy bien Has dicho Álvaro Y lo hizo Y de qué manera Y la verdad que Ha sacado el nombre de Baraja Ahora nos centraremos En el Pipo Porque el trabajo Que está haciendo Es impresionante Como tiene a los chavales Todos súper comprometidos Y más allá de Baraja También pues el entrenador Puede dar unas ideas Arturo bien lo sabe Y luego los jugadores Pues no plasmarlas Pero es verdad Que los jugadores Creen en el mensaje del Pipo Y bueno la verdad Que están haciendo Una temporada Para mí Para quitarse el sombrero Yo lo comentaba ayer Por Whatsapp En el grupo que tenemos Que cómo mola Ver al Pipo Valencia del Pipo Mejor dicho Cómo corren Cómo luchan Podrán ganar Podrán perder Pero cada vez Que hemos grabado un programa Exceptuando dos partidos Yo creo que ante el Betis Y ante el Real Madrid Siempre el equipo ha competido Más allá de una victoria De un empate O de una derrota Creo que el equipo Se deja todo en el campo Y tiene a todos enchufados Ahora Guillamón reaparece Y está súper bien Luego ya el enchu Pues se tuvo que perder Este partido Por un proceso gripal Pero cuando ha jugado Últimamente También ha estado bien Lo hemos ido comentando En cada programa Y creo que es para quitarse El sombrero Arturo Te hago la pregunta La misma pregunta que Álvaro Tu primera valoración general Pero Quiero ir más allá Contigo El tema de la táctica Decías tú el viernes Y en el anterior programa Haciendo el once Que se iba a cargar A Javi Guerra Volvimos a ver Ese doble pivote Guillamón-Pepelu Creo que Guillamón Está mucho más cómodo Con otro centrocampista Al lado como Pepelu Creo que estamos viendo La mejor versión De Guillamón De los últimos tiempos Y luego volvimos a ver Pues unas bandas Formadas por Canos Que por cierto Volvía a estar muy bien Fran Pérez Y Diego López Pues más en esa media punta De segunda punta A veces cayendo en banda Como en el primer gol De Hugo Duro ¿Cómo viste El planteamiento táctico De Baraja Y bueno Pues tu valoración Del partido Yo lo que más Me alegro Y más le achaco Para bien al Pipo Es que ha conseguido Que el aficionado Valencianista Se vuelva a sentir Orgulloso De ser del Valencia Cruz de fútbol Totalmente La mayor parte De la afición Siempre ha sentido Orgullosa En las buenas Y en las malas Pero Se ve representada Por cómo compiten No por ganar Porque evidentemente Eso hace que todo el mundo Se suma Y se suba a los barcos Pero es el hecho De la manera En la que lo están haciendo Que hace poco Escuchaba A los compañeros De la pizarra de Quintana Y mencionaron una cosa Que es bastante cierta Y lo pudimos ver Ayer mismo En Cádiz Que el Valencia En los primeros 15 minutos Tanto de la primera Como de la segunda parte Es uno de los mejores Equipos de la Liga Y que tendría la capacidad De poder competirle Prácticamente casi a cualquiera Si tenemos en cuenta Y eso tiene El principal mérito Es del Pipo Baraja Y creo que es lo que Él puede controlar A nivel de entrenador Porque lo que tú No puedes controlar Son los minutos finales Porque ahí también Entra la calidad De tu banquillo Entran las rotaciones Y entra el cansancio Y ahí Claro Las aptitudes De los jugadores Merman Pero ese inicio Es donde tú puedes Convencerles Puedes darles la idea O incluso las herramientas Necesarias Para poder llevar a cabo Lo que habéis Trabajado durante la semana Y ahí es donde se ve Y ahí incluso Donde puedes Orientar el partido Hacia donde tú Lo quieres llevar Y eso La verdad es que Lo he venido Observando Las últimas semanas Desde que escuché Ese comentario Y terminé de darme cuenta Ayer Bueno El partido El otro día Contra el CAI Dicho esto Creo Que Y me da pena Porque creo que El Valencia Tendría que tener Más Hay que darle Más herramientas Al Al Pipo Creo que se lo está ganando Con creces Pero claro También lo que hace Es reforzar el mensaje De Por desgracia De aquellos que están Llevando la plantilla A estos niveles Si con esto Lo estás consiguiendo Para que quieres algo más O te seguimos dando Chavales de la cantera Y mira lo que estás Lo que estás consiguiendo Pero creo que Lo más importante Es que ha conseguido Que nos volvamos a sentir Orgullosos De defender Y de hablar Y de consumir Contenido Del Valencia Club de fútbol Y eso hay que recordar Que venimos de una época Ya no solo El año pasado Con la posibilidad real Del descenso Pero también Ves a Canos Que ha recuperado O que ha recuperado Que está mostrando Una versión Que aporta Al Valencia Club de fútbol Guillamón Ahora todos Podemos decir Que tiene cierta lógica Que si le pones A un tío Que es un bregador Al lado No tiene que centrarse Tanto en su faceta De recuperador En su faceta De ser el hombre Ancla Sino que puede incluso Sus virtudes Sáquenlas a reducir Pero es cierto Algo que era algo Que se podía intuir Pero eso lleva trabajo Eso no es simplemente Decirle a Pepe Lututum Macturre Ogas Y que Guillamón Tenga otro tipo De rol No Eso es trabajo De campo Luego Diego López El partido de ahí De Diego López Es la pura definición De lo que es Diego López Es descaro Es ir hacia adelante Es incluso Polivalencia De múltiples Posiciones en el campo Y rendir En cada una de ellas Y esto es culpa Del Pipo Hasta Fulquier Ayer pareció Un futbolista De primera división Y esas cosas El único mérito Al que hay que decírselo Es al Pipo Baraja Y yo no me canso De decirlo Yo fui una de las personas Muy escépticas A la hora de su llegada A Valencia Y no es que me haya Callado la boca Sino que creo que se merece Tener muchas más herramientas Incluso te digo más Se merece Que cuando vengan Que han venido Pero que seguirán viniendo Maldadas Sigamos apoyando Y dándole tiempo Al Pipo Baraja Pero vamos a ver Si dan herramientas Porque también Ha sido unas noticias Desde el fin de semana Esa visita De Corona Ramos Sánchez Pijuan Evidentemente Para reunirse Con Rafa Mir De lo que tú comentabas Arturo Quería matizar Bueno, matizar no O sea, añadir Algunas cosas Creo que lo que has dicho De iniciar bien los partidos Es una de las cosas Que siempre Baraja Lo ha repetido Constantemente Desde que comenzó La temporada Y creo que lo está consiguiendo Es que el Valencia Mira, me voy a ver Las estadísticas Bien Para analizar ese dato ¿Cuántas veces El Valencia Ha metido esta temporada En los primeros 15-20 minutos? Son muchísimos partidos Muchísimos Y creo que eso es Porque el Valencia Busca desde el inicio Portería rival Y si da la casualidad Como está ocurriendo En los últimos partidos De que consigue meter rápido El partido ya se te pone Muy de cara Y creo que ese mensaje Que es el que lanza Baraja en el vestuario Antes de los partidos Está calando Y luego los jugadores Lo están plasmando A la perfección Sin ir más Estoy ahora aquí Con el móvil Mirándolo Este partido Minuto 8 Ante el Villarreal En el 4 Con ese gol De Yarenchuk Pero Son muchos los partidos En los cuales El Valencia Comienza Metiendo Muy pronto Y creo que eso Es importante Y es verdad Que esto sí que Lo está sabiendo Focalizar Baraja Luego también Lo de Canos O sea Bueno El partido de Diego López Es para ponerlo Esta mañana En las escuelas O sea Es un partido Impresionante Impresionante Y luego Lo de Seri Canos También Que aquí siempre hemos dicho Que le teníamos que dar paciencia Pero porque Sabíamos que no estaba bien Físicamente Creo que Ese parón En Navidades Le ha venido muy bien Con ese gol Ante Rayo Vallecano Se ha puesto en forma Y creo que ahora Estamos viendo Un Canos Que está aportando muchísimo Y que para mí Ahora pues tiene que ser titular En este En este Valencia Esta victoria Vamos luego A centrarnos En nombres propios Porque a mí también Me gustaría Centrarme Por ejemplo En Jesús Vázquez Que bueno Es un chico Que sabemos Que lo ha pasado Bastante mal Por ese problema De salud Que tuvo Durante la temporada Ahora ha vuelto Está cogiendo minutos Está cogiendo confianza Y creo que este gol Le va a venir Muy bien De cara Al futuro De hecho Es su primer gol Como valencianista Así que pues Enhorabuena A Jesús Vázquez Luego también Javi Guerra Que volvió a meter Portería Que tiene que ser importante Ahora comentaremos En nombres propios Pero vamos A la polémica Del penalti Y de la no expulsión A Luis Hernández Yo voy a ser ya claro De mi opinión Y os doy paso Y luego hablamos también Del audio del VAR Que lo pondré aquí Y valoráis Yo para mí El penalti Es un penalti Que es verdad Que se está pitando Es un penalti Que se pita ahora A mí me parece Impresionante Que se pite eso O sea Me parece Que se están cargando El fútbol Creo que la decisión Lógica Es la que toma El árbitro Que está en el Nuevo Mirandilla Es decir Que pita córner O sea Que no es penalti Y no entiendo Por qué le llaman Del VAR La verdad O sea Es que eso no se tiene Que pitar Es que el VAR Vino Para situaciones Muy clamorosas Y un grave error Del árbitro Y esto no es un grave Error del árbitro Ni es una situación Clamorosa Desde mi punto de vista O sea Que sí Que es un penalti Que se puede pitar En el fútbol de ahora Pues sí Estamos pitando Estamos viendo Que se pitan penaltis Por cualquier chorrada También es un penalti Que no se puede pitar Porque estas manos También las hemos visto En otros partidos Y no se ha pitado penalti Entonces como ya no sabemos Si las manos Qué manos son penalti Y qué manos no lo son Pues bien Si lo han pitado Pues te van a decir Los defensores de los árbitros Que según el reglamento Pues sí Que son manos Y tal A mí me parece tremendo Y en mi fútbol esto nunca sería penalti Nunca Pero bueno Es lo que hay Y luego La no expulsión de Luis Hernández Cómo ahí no entra al VAR O sea Me parece una roja Clarísima O sea Creo que es una expulsión clara Al central del Cádiz Que le agrede O sea Es que le pega un manotazo O casi un puñetazo En la cara A Hugo Duro Es roja Como una catedral Por esto valoro más El partido que hizo el equipo Sobre todo en la segunda parte Que a pesar del arbitraje Para mí malísimo en la primera parte El equipo Oye Se sobrepuso Y consiguió Darle la vuelta otra vez El partido Meter el segundo Meter el tercero Y el cuarto Pero en cuanto a las dos acciones polémicas del partido Para mí el penalti Puedo entender que en este fútbol actual se pite Pero para mí nunca sería penalti Me parece tremendo que se pite eso Y luego Me parece expulsión Al jugador del Cádiz Álvaro Después Arturo Bueno A ver Yo puedo entender Lo que comentas De que en el fútbol actual Estos son penaltis Que se pitan Y que para mí Pues también Se están cargando Lo que es el fútbol en sí Pero Yo no lo compro Porque Esta misma temporada Yo me acuerdo Del partido Valencia-Real Sociedad Donde Se puso La excusa O la razón De que La mano no puede desaparecer Para no pitar un penalti No sé si os acordáis De la jugada Un penalti Que bueno Te hubiese dado Un punto en aquel entonces Y aquí Te dan La razón O te dan el motivo De que bueno De que le golpea En el codo Y claro Pues Que pasa Que corta La trayectoria del balón Al final Vamos a querer Jugar como Maniquís Que nos podemos Quitar los brazos Y volver a ponérnoslo Después de las jugadas Yo Vuelvo a decir Con los árbitros Siempre me pasa lo mismo Si este penalti Se pitase siempre Yo me callo Porque entiendo Entendería Que es una regla O que es un criterio Que se aplica A todas las jugadas Podré estar más O menos de acuerdo Pero si Si es un criterio Y es una regla escrita Pues hay que aceptarla Y ya está Y no pasa nada Pero cuando En una jugada sí Y en otras no Cuando la situación Es muy parecida O prácticamente la misma Y las razones Que te dan Son completamente diferentes Ahí es cuando Me chirría Porque no me puedes decir Que en una jugada Como el brazo No puede desaparecer Porque tal No lo pitas Y aquí Que es prácticamente Lo mismo Sí que lo pitas Es cuando vienen Para mí Los problemas Porque vuelvo a lo mismo Si pitas este penalti De Pepe Lo tienes que pitar Todas las manos así Y ya te digo yo Que la jornada que viene Va a haber alguna jugada así Y se pitara o no Pero no van a tener Un criterio Igual Que el que tuvieron En esta acción De Pepe Lu Entonces Vuelvo a lo mismo A mí me chirría mucho Porque para unas sí Para otras no Para esta El motivo es este Para la otra Para no pitarlo El motivo es aquel Entonces eso es lo que me chirría Y luego en cuanto A la expulsión Bueno Y aquí en esta acción De Pepe Lu Cuando el VAR Tiene que estar Cinco minutos Pensando Si llamar o no Al árbitro de campo Creo que es un indicativo De que la jugada No es De VAR Punto y final El VAR Era para Acciones Clamorosas Y cuando el VAR Tiene que pensar Los cinco minutos Para mí Es cuando deja De tener No valor Pero sí Un poco de sentido Que el VAR Entre en la jugada Y luego la acción De Luis Hernández Yo estoy esperando Con ganas Bastante El audio Del VAR Veremos si Lo saca la federación No, eso no Estoy O sea Tengo bastante curiosidad Por ver que le dijo El árbitro de VAR En este caso Jaime Latria Al árbitro de campo Para decirle Que no es una agresión O a lo mejor Es que no es una agresión Suficientemente fuerte O no sé Pero la verdad es que Tendría bastante curiosidad De poder escuchar ese audio Para mí es una acción Que es que es una No mira el balón Le pega un codazo Casi en el cuello A Hugo Duro Que va a hacer daño Entonces para mí Es una expulsión clarísima Y volvamos a lo mismo Veinte minutos antes Te entran a revisar Esa mano Pero no te entran A revisar esa agresión Pues bueno Lo que he dicho al principio Si mantuviese Un criterio Para todas las jugadas Igual Ok Pero cuando hay Jugadas que sí Jugadas que no Y por casualidades Vamos a decirlo así Casi todas Te tocan a ti Como que no Es cuando Me chirrían las cosas Totalmente Si es que a mí Lo que me cabrea Es eso también La disparidad de criterios Una cosa es penalti O falta O roja Y otras cosas Que es lo mismo En otras jornadas No se pita Entonces Es que eso es lo que A uno le cabrea Yo creo que Respecto a la roja A Luis Hernández Es que eso le que ve La reacción de Sergio Sergio lleva Las manos a la cara Diciendo Pero que haces O sea Se te ha ido la cabeza Y es que me cuadra Perfectamente De que se le vaya la cabeza Porque Hugo Duro Sabemos que es un Delantero ahí Que siempre que eres defensa Ese tipo de delanteros Te pone muy nervioso Porque no para De presionarte De pegarte la patadita El típico delantero Que casi tiene que ser Hugo Duro Pero al defensa Le saca de quicio Y la situación Está como estaba En el Cádiz Y se le fue la cabeza Pero para mí Es una posición Clarísima Respecto al audio Ese audio No lo vas a escuchar Álvaro Porque solo se van a escuchar Cuando el colegiado Del encuentro Va a la pantalla Del bar A ver La jugada repetida O sea En esta ocasión No fue así Y por tanto Nunca oiremos Esa Esa conversación Que sí Que deberíamos Escucharla Porque decide Que no es Agresión Pero No va a ser el caso Arturo ¿Tú respeto A estas jugadas polémicas? A ver Con el tema Del penalti Tengo Tengo Disparidad de opiniones En mí mismo Porque Puedo entender Que lo piten Hoy en día Pero entiendo También lo que dice Álvaro De que hay otros Penaltis Otras manos Que no También es verdad Que ahí entra en juego Lo que Como cada árbitro Interprete Interprete Los reglamentos Es cierto Que yo Veo Veo Que las manos Las acaba separando Pero es cierto Que yo creo Que él intenta Protegerse el estómago Pero como él Está saltando Hacia atrás El gesto Parece que Pero sí Que es verdad Que yo veo Que baja Baja O sea Lo que es Los brazos Los tiene pegados Los intenta tener pegados Pero sí que Veo una cierta orientación Una inclinación Hacia abajo Por tanto Que es verdad Que hacia donde va La trayectoria Pero que también Es cierto Que va hacia su estómago Entonces Ahí podemos Centrar La voluntariedad Pero que al final Creo que la voluntariedad Es algo que se Se elimina De este tipo de cosas Yo puedo entender Que pite penalti Pero claro También tengo que entender Porque no sé Quiero entender Que se tendría Que haber pitado Aquel penalti Contra la Real Sociedad Pero bueno Luego Lo que me parece Mucho más fragante Pero muchísimo más Y más grave Es el El tema De lo de la expulsión De Luis Hernández O sea Es que a cada repetición Se ve Como el tío Lo único que quiere Es ir a por el jugador A agredirle En todo momento Y es algo Que me sorprende Y no consigo Entender Cómo narices No se llama Porque eso sí que es Un error de ver Que el árbitro Sacó una taja de amarilla Y decir Míralo Porque en ningún momento El jugador Va en busca De la pelota Sino que va Por el rival A derribarlo Incluso con agresión Que es Codo Puñetazo A la cara Creo que eso es Lo más grave Que pasó Ayer en el partido Y además Un jugador Que luego Creaba ocasiones De peligro Con sus saques De banda Creo que es Algo a tener en cuenta A ver También es cierto Con respecto A lo del penalti Luego escuchas A Fali Que es un jugador Que está En el fútbol profesional Y que también Supuestamente Tiene que saberse El libreto De los árbitros De Peapa Y él mismo No entiende Que se haya pitado Penalti Entonces Al final Dices ¿Qué ha pasado? Pero bueno Creo que La principal Falla Que tuvo El árbitro Fue esa no expulsión De Luis Hernández Y todo el colectivo Arbitral Que para mí Ayer falló En Cádiz En verdad Que nos lo había comentado Pero el Fali reconoce Que no es penalti Para él Yo es que ya te digo Respecto al penalti Pues es que es lo que Hemos comentado ya Para qué repetir Sino que Oye Pues se puede pitar En este fútbol De ahora Pues sí Porque hay penaltis Como el de Pepe Lu Que se han pitado Pero es que hay otras jugadas Como la de Pepe Lu Que no se han pitado Entonces ahí es donde Viene el cabreo Y como ha dicho Álvaro Si se pita una Que se pitan todas Y si no se pita una Pues que no se pite ninguna Pero Creo que este va a ser El debate Semana Tras semana Y seguro que el Valencia Dentro de De algún partido O una semana Pues también estará involucrado En otra jugada En otra jugada igual Sí que de ese archivo Del VAR Del audio De entre Jaime Latre Que estaba en el VAR Y Díaz de Mera Que estaba en el En el nuevo Mirandilla En el partido Se ha sacado a la luz Lo ha sacado a la luz La Federación Española De fútbol Vamos a escucharlo Y yo sí que quería comentaros Sobre este Sobre este audio ¿Vale? Voy a Voy a ponerlo Vente a verla Vente a verla Te voy a poner La cámara reverse Que vas a ver Que las manos Al principio Estaban recogidas Pero luego Hace un gesto Hacia afuera Abrirla Hace un poco Un gesto Hacia afuera Y le pegan En la mano más abierta ¿Vale? Ocupa un espacio ahí Aunque al principio Partían de recogidas Luego las abro Hacia afuera ¿Vale? A ver Vas a ver ahora la foto Y vas a ver Y ahora te la voy a poner En dinámica Le pegan el brazo izquierdo Vas a ver como el brazo izquierdo Ocupa un poco Vale Santi Lo que vaya Cuando viene el balón Él mueve todo Para golpear Con su codo En la mano Eso es Y sin tarjeta ¿Vale? Eso es Correcto Abre un poco Y ocupa espacio Ahí al final ¿Cómo ves? Y el veredicto Es que después del VAR Hay penalti Bueno Ahí pita el penalti Yo sí que quería comentar De este audio Porque han salido otros ¿No? Por ejemplo Hay uno del Leganés Creo que en el Leganés Hay como dos Dos acciones Que se han sacado a la luz Estos audios Entre el árbitro Y el que está en la salabor De este Comparado con los otros En el del Valencia Latre Que es el que está En la salabor En el que está en el VAR Como que Él está Induciendo Lo que tiene que pitar Él está diciendo O sea Yo considero Que el árbitro Que está en el VAR Tiene que ponerle Las imágenes Y el árbitro Y el árbitro Que está En el estadio Es el que tiene Que interpretar El del VAR Solo tiene que poner Las imágenes Y lo que ve Por ejemplo En este sentido Decirle Te voy a poner Unas posibles manos De Pepelu Cuando ha lanzado La falta Rubén Alcalá Le pone las imágenes Y él que interprete Pero tú le estás diciendo Ocupa un espacio Se ve como Hace Cuando se gira Saca un poco las manos Para cubrir Y ocupar un espacio Para golpear la pelota Ostras Le estás diciendo Lo que Lo que tiene que pitar Le está diciendo Que tiene que pitar penalti O esa sensación Me da a mí Porque yo lo comparo No sé si habéis escuchado Los otros audios Yo he escuchado esta mañana Otros audios De otros partidos Y simplemente El que está en el VAR Le dice Mira Te voy a poner Por ejemplo Hay un penalti A Nihon Y coge El árbitro del VAR Le dice Te voy a poner Unas imágenes Por un posible penalti A Nihon Considero que cuando Nihon va a despejar El defensa Le golpea Y le pone las imágenes A ver Ponme una imagen frontal Toma Te pongo una fotografía Para que veas Que hay contacto Vale Vale Pues yo Y dice El que está en el CESPE Pues yo considero Que es penalti Sin tarjeta amarilla Vale Penalti sin tarjeta amarilla Perfecto Ya está Pero no le dice En ningún momento Mira Es que yo estoy viendo Si te fijas Cuando Nihon va a golpear El central De No sé qué equipo Era De la morevieta Golpea No tío Tú tienes que poner Las imágenes Y que el otro Decida No tú No tenías la sensación De que le está diciendo Pita penalti De que está ocupando Un espacio Que no debe Las manos de Pepe Lu Es que El penalti No lo pita Díaz de Mera Claro El penalti Lo pita Jaime Latre O sea Totalmente Es que vuelvo Vuelvo a lo de A lo que he comentado antes Primero De mantener O no Un criterio De que al final Pues bueno Que han habido Manos muy parecidas De que no se han pitado Y luego Yo vuelvo A lo que he comentado antes A mí Si Jaime Latre Lo ve tan claro Desde el principio No puede tardar Cinco minutos En decirle que vaya O sea Jaime Latre Vio la jugada La interpretó Él La analizó Él Y luego llamó A Díaz de Mera Y es lo que dices tú Y ahí yo creo Que eso no lo tiene Que hacer el VAR El VAR Tiene que ver La jugada Ver que Hay un contacto En el codo En un lanzamiento De falta Y decir Vale Oye Ven a verla Y tú decides Pero yo no puedo decirte Oye ven a verla Y fíjate En que le dan la mano Que al principio No está estirada Luego se estira un poco Entonces para mí Sí que es penalti Pero tú ya decides Porque entonces Indirectamente Díaz de Mera Piensa en su cabeza Joder Si mi compañero Que está sentado Delante de 10 cámaras De 10 monitores Con 10 ángulos diferentes Ve penalti Será penalti Digo yo Eso es lo que yo creo Que puede llegar a pensar Díaz de Mera Entonces Partiendo de esa base Para mí el problema es De uso de protocolo De VAR Y luego de que Jaime Latre Para mí pues Condiciona ahí bastante La decisión final Totalmente Yo opino Yo opino igual Yo la verdad Que cuando estás escuchando Yo creo que El árbitro del VAR No tiene que actuar así Simplemente tiene que ponerle Te llamo por algo Decir Oye mira Te llamo porque creo Que hay un posible penalti De Pepe Te callas Le pones las imágenes Y que decida el otro Pero es que Fíjate que Cuando gira Que ocupa un espacio Pero como que fíjate Si está viendo lo mismo Que tú Ya se fijará él Y luego Yo también digo otra cosa Que haya personalidad En el arbitraje Que si tú consideras Que no es penalti Lo miras en el VAR Y si sigues considerando Que no es penalti No lo pites Es que siempre que vamos al VAR Hay penalti O se pita lo que dice Por lo que le han llamado Tía un poco de personalidad Es que muy pocas veces Dicen No, no Es que no es penalti Y no lo voy a pitar Es que es increíble Es que al final Vas a dar la razón a Mateo Laoz Cuando decía Es que ir a la pantalla del VAR Es ir al matadero Totalmente que es ir al matadero Para el árbitro Porque te están diciendo Que te has equivocado Y que tienes que pitar una cosa Que tú no has visto Claro que es ir al matadero Porque no hay un tío Que tenga Lo que hay que tener Decir No, no Vale, muy bien Tú ves penalti Pues yo no Yo es que veo las imágenes Veo una foto Y sigo sin ver penalti Y no voy a pitar penalti Pero es que al final Te cabreas Porque es increíble Y ya no solo esta jugada Que voy a repetir Que se puede pitar penalti En el fútbol de hoy De 2024 Se puede pitar Pero hay multitud de ocasiones Que el árbitro va Y está viendo ahí Imágenes, imágenes, imágenes Es porque No lo tienes claro Y vas a pitarlo Porque no le quieres llevar La contraria A un compañero tuyo Hay miles de ocasiones Que se da eso Pero bueno Sergi, perdona Acuérdate Por lo que has comentado ahora No siempre Se ha pitado penalti Cuando has ido A revisar al VAR Y pongo un ejemplo Y vuelvo Estoy muy repetitivo Pero vuelvo A lo que he comentado antes Valencia Sevilla De la temporada pasada No sé si os acordáis De la mano De Fernando Dentro del área Con 0 a 1 en el marcador Perdón Con 0 a 1 en el marcador Una mano Que no es que estuviese Pegada al cuerpo Que estaba Completamente separada Del cuerpo En un balón Que iba hacia portería Llamaron En este caso Si no recuerdo mal Era a del Cerro Grande Era el árbitro principal Le llamaron Él fue al VAR Y él decidió No pitar penalti Vuelvo a lo de siempre Si esos penaltis No se pitan Yo me como Que no me piten ese Pero después de pitarme Este que me han pitado De Pepe Lu U otros que se han pitado Yo no puedo comprender Como aquel no se pitó Y a aquel Le llamaron al VAR Le enseñaron las imágenes Y él dijo Pues para mí no es penalti Bueno Vale Para ti no es penalti Perfecto Pero entonces esto de Pepe Lu No puede serlo tampoco Por eso vuelvo a lo mismo El criterio No hay ningún tipo de criterio Entre los árbitros No hay ningún tipo De criterio unificado Y eso es lo que para mí Convierte el VAR En una herramienta Que podría ser espectacular En un problema más Para el arbitraje Para mí el VAR Es un problema más Prácticamente Y luego creo que El tema de que Pues al final La gente esté cabrellada Porque ve que unas cosas sí Unas cosas no Y es totalmente lógico Porque aquel penalti de Fernando Le llaman para revisarlo Y termina por no pitarlo Y en este No solo le llaman para revisarlo Sino que le incitan A pitarlo Y lo termina pitando Entonces Para mí eso es lo que cabrea A la gente Yo siempre he dicho lo mismo Creo que es una herramienta Fantástica Que mejora el fútbol Porque creo que Se ha repartido un poco más De justicia Pero la utilizan tanto Que hacen utilizarla mal Creo que se tiene que utilizar Menos De verdad En la Supercopa De España No la han utilizado No ha hecho falta Porque no ha habido Ni una acción Clarísima De un error Clamoroso Del árbitro No lo utilices No lo utilices Es que me cabrea Pero bueno Más allá Me da igual Díaz de Mera Santiago Latre O Jaime Latre No sé cómo Me lío con el Con el Latre Este El cómico No sé cómo Es Jaime Latre ¿Verdad? El árbitro El cómico es Carlos 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 Latre Vale Bueno Dani O algún Santiago Latre Habrá por ahí Bueno Más allá de todo eso Victoria 1-4 Con esta victoria El Valencia Va a octavo Con 29 puntos Está a dos puntos Del Betis Que va a séptimo Que podría dar plaza A Confedent League Y está a tres puntos De la Real Sociedad Que está sexta Marcando esa posición De Europa League Es verdad Que lo de descenso Ya vamos O sea El Valencia Tendría que hacer Una desastrosa Segunda vuelta A lo que queda de temporada Para poder descender O sea Yo creo que el equipo Ya está mirando Cuotas más altas Que si le darían herramientas A este equipo Ya lo hemos comentado Muchas veces Seguro 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 Que estaría luchando Por Europa Y por qué no entrar Perfectamente Pero la verdad Que ahora mismo Estamos a dos puntos Y se puede decir Que el Valencia Está metido en la pomada De estar en Europa Entonces Yo entiendo perfectamente Y creo que es el Mensaje correcto Que lanza el pipo Decir Oye Vamos a ir partido a partido No hay que hacer cábalas Porque hacer cábalas Nos va a despistar Creo que es el mensaje Idóneo Y el que tiene que tener El entrenador del Valencia Pero es un mensaje Se tiene que lanzar De puertas para afuera De puertas para adentro Yo creo que el vestuario Está diciendo Aquí estamos todos unidos Yo la verdad Que creo que el vestuario Valencia También por lo que me han contado Está súper unido Son una familia Son magníficos chavales Y la muestra Lo tenemos Por ejemplo Indiarenchuk Como un chico Que viene De fútbol extranjero Ucraniano Que no lo ha pasado muy bien Por también El tema de su país Con su familia En los últimos años Que no se acopló Al principio de temporada Al equipo Ni a la ciudad Ni al fútbol español Como el Valencia Como este vestuario Ha intentado Por todos lados Que Yarenchuk Se involucre Y al final Lo han acabado consiguiendo Yo creo que eso Es de valorar De un vestuario Porque no siempre Suele pasar Que un vestuario Sea tan limpio Y sea tan sano En el fútbol de élite Así que Yo creo que dentro De ese vestuario Hay ilusión Hay ilusión De unos jugadores Que ven Que le están saliendo Las cosas Que confían En un entrenador Y que se pueden hacer Cosas Cosas importantes Obviamente Este equipo No está para Meterse en Champions No está para Pelear por Por títulos Como la Liga O la Champions O Europa League Y tal Pero sí que está Para poder Oye Pelear Y por qué no Hacer cosas Cosas grandes Hablando del objetivo Arturo Te pregunto Por ese mensaje Que lanzaba Baraja Te ves ilusionado De que hoy en Valencia Hemos sido aquí Bastante siempre Escépticos Diciendo No En Valencia Está para la mitad Tabla No va a sufrir Como el año pasado Pero no creo que le dé Para Europa Pero la realidad Es que estás a dos puntos Así que Te pregunto Por el objetivo El objetivo Para mí Realista Tiene que ser Quedar entre los diez Primeros Además El otro día Lo estaba hablando Bueno el otro día Ayer mismo Lo estaba hablando Con mi padre Una asociación Que tengo Que tengo últimamente Con el equipo La suerte La suerte Que tiene Mérito Es que Valencia Tiene Tiene una Gran cantera Vale Y me explico El equipo Tiene la capacidad De fabricar Futbolistas Que puedan competir En la primera división No sin problemas Evidentemente Pero tiene la capacidad De darle las herramientas Y ajustar el nivel De los jugadores Para que puedan rendir En el primer nivel Del fútbol nacional Y además También tiene La suerte De que tiene la capacidad De moldear A jugadores Menos Pero a jugadores Que puedan dar El nivel Y la talla Como para ser Llamados A la élite Absoluta Que es La selección Absoluta Valga la redundancia ¿Por qué digo esto? Porque creo Que La sensación Es que el equipo Por ejemplo El año que viene Ya tiene una plantilla Tiene una base Que ya está Con Con un año De experiencia Lo que me preocupa Es que bajo este prisma Se van a seguir Por ejemplo Pues oye Pues Fran Peret Ya tiene ese año En la élite Que le estábamos pidiendo Para que Se asentara En el fútbol español Pues nada Que su recambio Sea otorbi ¿No? ¿Qué quiero decir Con todo esto? A mí eso es lo que me preocupa Y eso es lo que a mí Me hace anclarme En que el objetivo Tiene que ser Quedarse entre los 10 primeros ¿Por qué también Entre los 10 primeros? Porque son también Quienes más se llevan Del pastel económico ¿No? Una vez Consigues ese objetivo Independientemente Independientemente Tampoco ¿No? Si no lo consigues A bien avanzada La liga Y estás cerca De objetivos mayores Sí Pero creo que el objetivo Realista Porque Fran Pérez Lleva ya varios partidos Que no está Aportando tanto Al equipo Me parece curioso ¿No? Porque antes era Él el que aportaba Y Canos El que prácticamente Tenía un papel testimonial Cada vez que salía Y cuando salía Y ahora Fran Pérez Pues por lo que sea Está teniendo un pico De rendimiento Muy inferior Muy inferior Al que nos había mostrado Creo que Sobre todo En el mes de octubre En el mes de octubre Creo que fue Donde más se hacía Todo y parte de noviembre Con esas convocatorias A la sub-21 ¿No? Pero yo creo que Por más que estemos A dos, tres puntos De equipos Como Betis Real Sociedad Tú ves las plantillas Que estos equipos tienen Y Te soy honesto Yo creo que Tanto Sobre todo La Real Sociedad Se va a quedar Dentro de dos, tres, cuatro semanas Sin una competición europea Por tanto Se va a centrar Única y exclusivamente En el campeonato nacional Y Creo que ellos van a entrar Y van a pelear mucho Con una plantilla top Para Para los puestos europeos Y creo que Ahí en Valencia Va a pecar Y va a perder Esa ventaja Que tiene Con respecto A la Real Sociedad El Betis Al haber estado Encuadrado En la conference Creo que tiene Más capacidad De seguir avanzando Pero si no También tiene Una plantilla Muy superior A la que puede presentar En Valencia Y veremos Creo que yo lo que le exijo Lo que le pido ahora Al equipo Es que La mayor parte De los esfuerzos Vayan orientados A esa Copa del Rey Que ojo Y huelga a decir Lo cual yo vengo Casi demandando Desde el mes De la primera vez Que hicimos Que tuvimos La ronda De este año La primera ronda Que competimos Y creo que ese Tiene que ser el objetivo Creo que Ahora toca Centrarse Dejarse llevar En la Copa Pero dejarse llevar En plan Con el buen sentido Y seguir compitiendo En Liga Creo que además No renuncian A nada Pero no se le puede Como objetivo Plantear al equipo Llegar a Europa No lo vería Justo Además justamente Esa pregunta La respondió ayer En el post De Dazón Con Con Miguel Ángel Quintana Y lo decía Le decía Quintana No te voy a preguntar Por Europa Pero igual la semana Que viene Si él dijo Yo estoy muy tranquilo Con ese tema Lo tenemos muy claro Y hoy queríamos competir aquí Y los chavales Lo están demostrando Y eso es lo que Lo que más nos importa Y me quedo con lo que dijo Hugo Duro Para finalizar La Copa les pone Mestalla es increíble Y creo que ese tiene que ser Objetivo Aunque también Tengo cierto miedo Con las ilusiones Que vamos a depositar En el próximo miércoles Ahora vamos a ese partido Álvaro El objetivo Hemos hablado antes de empezar el programa Que lo ha dicho ya Arturo Que Real Sociedad y Betis Pues tienen esas Esas competiciones europeas Que tal vez le puedan perjudicar De cara De cara a la liga Tú El objetivo de Valencia Miramos para arriba Exigimos Europa O Oye Vamos partido a partido Pues sinceramente Yo creo que el objetivo Que Que tiene el Valencia Y sobre todo Baraja Que es como El capitán de este barco Es primero Mantener la calma Porque si que es verdad Que estamos todos Y creo que Que con motivos Pues un poco Eufóricos Después de De una situación En la que no nos esperábamos Estar a estas alturas De temporada Y digo Controlar la situación En el sentido de Es verdad que tienes ahora Estos octavos de Copa Si terminas pasando A la siguiente ronda Pues controlar la euforia En el sentido de Vale Estamos octavos 29 puntos En la siguiente ronda De la Copa del Rey Pero La plantilla Sigue siendo la que es Y tienes Dos, tres Problemas con jugadores Importantes Y la plantilla Se te vuelve a quedar Totalmente Hablando rápido En Bragas Entonces creo que Hay que ser muy Muy cautelosos Hay que tener Mucha paciencia Si que es verdad Que a mi Se me hace muy difícil No querer pensar En mirar más allá De quedar entre los Diez primeros Que también creo que Es un objetivo Que pues a principio De temporada Pues quizás Todos hubiésemos Estado más o menos De acuerdo En firmarlo Pero ahora mismo Se me hace muy difícil No pensar en querer Llegar más arriba Y pelear por esos Puestos europeos Pero creo que La misión que tiene Baraja Para mi ahora Lo más difícil Es mantener la calma Que los jugadores Se tranquilicen Que vayan partido A partido Que primero está el Celta Que luego está el Athletic Y que luego Vendrá el que vendrá Pero Ahora mismo En la jornada 20 Creo que lo más difícil Que tiene Baraja Es saber controlar La situación De cierta euforia Que pueda haber Tanto en la gente Como incluso A lo mejor En los propios jugadores Si me dices Que la jornada 20 38-30 Estamos en esta situación El objetivo De que sea Europa Clarísimamente Pero hay que llegar A esa jornada Entonces creo que Si Y sinceramente Creo que si Este equipo llega Tal cual está ahora A nivel mental A nivel físico Y a nivel de confianza A la jornada 30 Va a llegar En esa lucha por Europa Y ahí sí Que hablaremos De objetivo Europa Pero ahora mismo Creo que Lo que tiene que hacer Y lo más difícil Para Baraja Es controlar La situación De cierta euforia Que pueda haber Y ser conscientes De que La plantilla Sigue siendo la que es Aunque yo estoy Súper orgulloso De los jugadores Pero por desgracia Es lo corta que es Y en cualquier momento Se te puede venir abajo Por temas sobre todo De lesiones Entonces creo que Hay que ser conscientes De lo difícil Que es Que estemos En esta situación Que hay que valorarlo Pero que sobre todo Hay que ser conscientes De que estamos En la jornada 20 Y que todavía Queda mucho por delante Bueno, estoy muy de acuerdo Con vosotros Yo me repito Y quiero repetir Semana tras semana Hasta final de temporada Creo que hay que ser realistas Pero no conformistas Es decir Creo que el objetivo Valencia Tiene que ser Conseguir la permanencia Pero una vez Se consiga los puntos necesarios Ya estás en el camino Para conseguirlo Y lo vas a hacer Oye Cada vez que sales Al tener un juego Con este escudo en el pecho Tienes que salir a ganar Y creo que ese es El mensaje que tiene que haber Partido a partido Celta Athletic Club Y los partidos que vengan Posteriormente Así que Queda muchísimo Aún es pronto No hay que exigir Ir a Europa Sino que Hay que jugar Partido a partido Y exigir ganar Cada partido Porque es lo que se le tiene Que exigir A un jugador Del Valencia Club de fútbol En este partido Sí que quería comentar Una cosita Simplemente es Que Paulista y Gaya Se tuvieron que retirar Por molestias Ya Baraja En la rueda de prensa Posterior al partido Fue bastante optimista De cara a que pudiesen estar Este miércoles En Mestalla Ante el Celta En la Copa de Rey Hoy ya han entrenado Con el resto de titulares Así que Paulista y Gaya Que por suerte No hay ninguna lesión No van a pasar pruebas médicas Y bueno Simplemente Pues sobrecargas O molestias musculares Que decidieron El cuerpo técnico Cambiar a estos futbolistas Antes de que se pudieran Romper Porque sí que había riesgo De lesión Si seguían jugando El encuentro Así que Buenas noticias También una buena noticia Que Jalenchuk Hoy ya ha entrenado No con el grupo Sino aparte Yo creo que es un poquito Estaban con un proceso gripal Para que no caigan más compañeros Así que Parece ser que ya está recuperado No puedo jugar ayer Pero sí que podrá estar El miércoles En Mestalla Vamos a ese partido Al Valencia Celta Copa de Rey Octavos de final Yo creo que hay muchísima ilusión Ya no solo en la En la afición Sino en el vestuario ¿No? Por hacer Bueno creo que ha sido Un sorteo Benévolo Porque oye Podemos perder perfectamente Pero creo que jugar en Mestalla Ante un Celta Que está metido En la lucha Por no descender Pues oye Creo que ha sido favorable Creo que hay que estar contentos Con el sorteo Luego hay que ganar Obviamente Pero a priori Pues parece ser Que el Valencia Tiene el cartel de favorito Os repaso los octavos de final Todas las eliminatorias Y vamos con ese Valencia Celta Tenemos Getafe Sevilla Athletic Club Deportivo Alavés Tenerife Mallorca Valencia Celta Osasuna Real Sociedad Girona Rayo Vallecano Unionista de Salamanca Fútbol Club Barcelona Y Atlético de Madrid Real Madrid Valencia Celta Miércoles a las 8 de la tarde En Mestalla La curva de Mestalla Pues ha puesto un tweet ¿No? Animando a la gente Que lleve Pues su bandera Su bufanda Lleve papelitos De crear un ambiente copero Que tanto gusta A Mestalla Yo soy optimista Creo que el Valencia Viene en una muy buena dinámica En una muy buena inercia Y creo que delante de su gente Va a conseguir pasar ¿Puede perder? Pues sí Puede perder Pero creo que Si tengo que apostar Por un resultado Creo que el Valencia Va a ganar Va a ganar El partido Va a ganar El partido ante el Celta Os hago 3 preguntas Y ya acabamos el programa Que tampoco lo podemos hacer Mucho más largo Vamos a ir rapidito Empiezo por Álvaro Luego por Arturo Las 3 preguntas es ¿Eres optimista? La segunda ¿Qué 11 Crees que va a sacar Baraja? Y la tercera es ¿Resultado? Pues en la primera Sí Soy optimista Claramente soy optimista Creo que Sinceramente Tanto porque Se juega en Mestalla Porque el equipo Llega en muy buen estado De forma Y porque el Celta Tampoco está Para tirar cohetes Y creo que Es un equipo Que se va a intentar Centrar más En salvar la situación En Liga Luego el 11 Titular Yo creo que va a ser El 11 Que sacó Ante el Cádiz Cambiando En este caso A Fulquier Por Thierry No sé Yo me acuerdo La semana pasada Que sí que dije Que Javi Guerra Sería titular Ante el Celta Pero el rendimiento De Guillamón A mí me está sorprendiendo Para bien Y no tengo Del todo claro Que vaya A ser titular Javi Guerra Así que voy a Apostar Porque va a seguir Ese doble pivote De Pepe Lu Guillamón Luego de enganche Creo que Va a volver a poner La misma delantera Que ante el Cádiz Va a ser Hugo Duro En punta Una banda para Canos Otra para Fran Pérez Y Diego López De medio enganche Porque Jaren Chuk Es verdad que Parece que Se recupera De ese proceso gripal Pero no sé Si como para ser titular Ante Ante el Celta Y luego Resultado 2-0 Para el Valencia Muy bien Arturo Muchas preguntas Rueda de prensa Soy optimista De cara De cara A lo que A lo que podemos esperar De cara A la eliminatoria Pero tengo miedo Tengo miedo Vale Y yo más o menos Pondría El mismo once Que ha mencionado Álvaro La verdad Creo que también Es lo que Es lo que más garantías Te puede dar De cara De cara Al partido del Celta Y necesitamos Mucha intensidad Y resultado Abogo Para hacerlo más largo Sergi Abogo por un 2-1 2-1 A favor de Valencia Mira me lo has quitado Te iba a decir yo también 2-1 Yo bueno Ya lo he dicho antes Sí que soy optimista Creo que Valencia Va a pasar Y respecto al once Pues yo Sí que Pondría a Javi Guerra De titular Mira apuesto por Mar David en portería Lateral derecho Tierriz Centro de defensa Mosquera Y Y Paulista Lateral izquierdo Gallá Centro de campo Yo volvería a apostar Por un Guillermo Pepelu Y de enganche Pondría a Javi Guerra Banda derecha Pondría a Diego Y banda izquierda Canos Y arriba Hugo Duro Ese sería el once Que yo sacaría Para Para el miércoles Pues chicos Lo vamos a dejar Aquí Bueno Tema de mercado Sí que decir Que puede ser una semana Importante De cara A poder Fichar el Valencia Primero se tiene que hacer Lo de Cova Yo ya lo dije La semana pasada Si no se hace Lo de Cova Es imposible Imposible Que Rafa Mir Venga al Valencia Club de Fútbol El acuerdo Es total Entre Rafa Mir Y el Valencia Ya lo era En verano Yo creo que Corona fue a Sevilla Para Que de hecho Sí que se reunió Con Rafa Mir Para ver El acuerdo Con el futbolista Entre el Valencia Y el jugador Se llegó A un acuerdo Rafa Mir quiere salir De Sevilla Por muchas declaraciones Que haya hecho Eso Ya no los conocemos A los clásicos Y tiene que Hacerse esa operación Hay una persona clave Que evidentemente Es Jorge Méndez Que por cierto No es el representante De Cova con Dreddy Que mucha gente Se está equivocando El representante de Cova No es Jorge Méndez Sino que Jorge Méndez Es el representante De Rafa Mir Y va a hacerle Un favor A su representado Va a hacer Una de Méndez Utilizar Uno de sus equipos Comodines Que es el Sporting de Lisboa Que el presidente Del Sporting de Lisboa Le debe Muchísimos favores A Jorge Méndez Porque ha sacado Muchísimo dinero Gracias al representante Portugués Para llevar Ahí a Cova Al Sporting Y llevar A Rafa Mir Al Valencia Al Valencia El club de fútbol Es una operación Dime Arturo ¿Me quieres decir Que Rubén Amorín No ha pedido a Cova? Yo creo Que esto es Un Una operación Que Da igual lo que diga Rubén Amorín Es el entrenador Del Sporting Que yo es que tampoco Yo me pierdo mucho Por Yo creo que Hay pinta menos Que nosotros tres En el Sporting de Lisboa En esa operación Pues qué bonito Es el club Es que es así Pero eso lo hemos visto Muchísimas veces Y eso funciona Eso funciona así Y pasó con Thierry Pasó con Thierry Con el Sporting de Lisboa Que necesitaba Un favor En el Sporting de Lisboa El Valencia Fichó a Thierry De allí Pedido por Marcelino Pedido por Marcelino Pero Esto sucede Esto sucede Y Cova al final Entiendes que Rubén Amorín No pida a Cova ¿No? ¿Cuántos partidos Ha jugado Cova Esta temporada? Creo que ha jugado Menos que nosotros Y la partida Del Sporting No es para Cova Por eso Por eso Entonces Esto es una operación Que da igual lo que diga Rubén Amorín Que lo hace Jorge Méndez Que Si lo tienes de cara Pues oye Al final puede conseguir Objetivo que quiere El entrenador Que es tener a Rafa Mee Que ya lo quería en verano Pero A veces en Valencia Pues sale trasquilado En esta operación ¿Quién sale trasquilado? Pues el Sporting Que se va a llevar A un jugador Pues evidentemente Que no vale El precio Que se está pidiendo por él Pero bueno También lo que he dicho antes El presidente Del Sporting Y sobre todo El club Ha ganado muchísimo dinero Con muchísimas operaciones De Jorge Méndez Y le debe Y le debe Pues ese Ese favor Entre comillas O por lo menos A mí eso es lo que me contaron El pasado viernes Y Y es lo que te digo Puede ser una semana importante De cara a que se avance Lo de Cova Con Dreddy Para que se Desactive Lo de Lo de Rafa Mee Yo sigo diciendo Que es muy complicado Pero que se puede dar Porque con Jorge Méndez Todo es posible Y luego Lo de Zeng El Valencia Sí que le busca salida A Zeng Compañeros de la Copa El otro día Dijeron que Titerin quiere un traspaso No ha cedido Quiere recuperar Parte de la inversión Lo que pasa es que Esa suele es imposible Que pague 5 millones Por Zeng En este mes de enero Veremos a ver Cómo se desarrolla El tema de Zeng Pero sí que el Valencia Le está buscando salida Y sí que Zeng Está abierto a escuchar ofertas Porque quiere tener minutos De cara a ser convocado A la Eurocopa Con su país Con Turquía Pues lo vamos a dejar aquí Chicos Tendremos otro programa Final de semana De cara a ese Valencia Al Eticlub de Bilbao El 20 de enero A las 6 y media de la tarde En Mestalla Y de hablando Pues ojalá De que el Valencia Esté en cuartos de final Después de eliminar Al Celta de Vigo De Rafa Benítez Que siempre es bonito Pues volver a verlo En Mestalla Pero evidentemente Pues no lo deseamos Suerte en este partido Bueno Chicos Lo vamos a dejar aquí Álvaro Arturo Muchísimas gracias Por pasaros otro programa más Y nada Nos vemos pues el jueves Analizando ese Valencia Celta Si tenéis hueco Y podéis pasarnos Hasta luego Y amos Valencia Adiós Chao Pare de qui es l'escut que te honrat penat Filmeu es l'escut de l'equip Que ens ha fet volar alt Amunt Amunt Ven amunt Tan amunt Com pot